Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo capítulo de Ni No Kuni 2. ¿Qué tal estáis? Pues vamos allá. Ayer ya acabamos la misión de... A ver, libre de recantos... Acabamos la misión de rumbo al túmulo del sol. Así que ahí vamos a acabar la misión esta de lo necesario para ser rey. Vamos allá. Chumbo es la invocación, ¿vale? Espero que haga algo este tío. Bueno, este bicho. Pues no habéis hecho nada, tíos. ¿Banquete por qué? ¿De no haber hecho nada? ¿Se inventan que hagas cosas para tomar un banquete? En ese día, Evan no se llenó en el sueño de los luchadores. Los luchadores se han hecho un gran espalda. Los luchadores se han hecho con Evan y se han hecho un gran rey. Y se han hecho un gran rey. Y... Y al día siguiente... Y se ha hecho un gran rem control. Bueno... Y se han hecho un gran rey por c centrador. Así toro muy bien. Y eso es lo que hicimos. ¿Qué era más? ¡Gracias por ver el video! Gatou y los luchadores que llevan a Eban, se convirtieron a un pueblo de la ciudad de Eban. Este es el gran gran camino de Eban, que es el gran camino de la ciudad de Eban. Evan Sí, como te dice, muchas personas A Arto puede ser el plan de acercarse Evan, es difícil hacer un país, pero hay muchas enfermedades que te han hecho Sí, pero yo voy a seguir Sí, por eso es el poder De acuerdo, hoy debería haber encontrado muchas personas con otro lado... Los que yo intento todo ese tiempo lo voy a generar. Bien... Es... Oh... Tu visita eso... Pero... Siempre he tratado... No hay otra vez, éban. Joder, si lo hubiera sabido, hubiera hecho el capítulo un poquito más largo del de ayer. Solo cinco minutos llevo con esto. No ha sido nada. No, no. No. No, no, no. ¡Gracias! 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 Bueno, él sabe mucho porque ya sabéis que en su época es presidente. Como sería un rey en... en este mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! La gente, los parecidos de la nación de los siglos, se han dado unidós. El pueblo de Haga, la hermosa, es un pueblo que le ha dado a su vez. Cómo va a ser el pueblo que le ha dado a su vez. La gente que le ha dado a su vez. El pueblo de Haga ha dado a su vez. En el cuarto de día. ¡No! ¡Mi ciudad ha dicho que hay una ciudad que se ha convertido en esta ciudad! No. Oye, vosotros hacéis nada y sois bandidos y pasó lo que pasó. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya en una peregris. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Ara! ¡No estás! ¡Vamos! ¡No estás! ¡Vamos! ¡Un nuevo compañero, chicos! ¡Ah! Pero creo que me voy a quedar con los protagonistas. Estas personas... No nos creen... A ver... ¿Qué tenemos? ¡Batalla! Vale, tenemos con un nuevo compañero Y este usa mazas y... Joder, tío Y hachas Y arcos Habilidades especiales Mamporro Y choque rocoso Coraza Sinceramente creo que no lo voy a usar, ¿vale? Podría estar bien, pero... ¿En qué nivel está? Está el 12 A ver, los protagonistas son este, este y este, ¿vale? Pero me voy a quedar con estos Voy a quedarme con estos Y obviamente me quedo con estos Otra cosa es... ¿Dónde tengo que ir ahora? Voy a desigir qué personajes tener activos durante la batalla Eh, ya le he puesto Alguien ha publicado algo nuevo Hay comentarios nuevos en el sender Vamos a leer Bueno, que vale, que sí Pon rumbo a la llanura Y... ¿Cómo vive a la llanura? Vale, vale, por aquí es Joder, que es que... Que manía tengo Pues nada, sigamos El camino Por ahí de piratas ¿Dónde está esto? Joder Tenía de haber puesto el mapa en el... Tengo que ir aquí Abajo del todo Sin problema No Ya sabéis que yo siempre llevo A ver, que no es Así que... Vamos allá Aquí ya son nivel 8 La verdad que ya no son Bichos que me tenga de preocupar Vamos allá ¡Ale, victoria! ¡Ale, perdón! ¡Joder, que no tengo la preta de 3! ¡Que no corre! ¡Que no escarotuti esto! ¡Uniforname ni nada! ¡Adiós de nivel 9! Envocación esta, sinceramente, no sé para qué le sirve, pero bueno, oye... A lo mejor me ayudan en un futuro... ¡Ah, es verdad! Tengo una cimitarra... No me acordaba ya... Tengo una arma nueva... A.T.T.P. ¡A, es verdad! ¡A.T.P. Por aquí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! pasando de él Por aquí posiblemente que sea no hay otro camino A ver... Tengo la cimitarra puesta Sí ¡Suscríbete al canal! En este modo hay que controlar hasta 4 escuadrones en una batalla de gran escala entre ejércitos. ¿En serio? ¡Lol! ¡Buah! Esto hay que verlo. ¡Batalla de Beregris! Te recomiendo tener nivel 1 como mínimo. Hombre, yo creo que soy nivel 14, ¿no? ¡Lol! Esto hay que verlo. O sea, batallas... ¡Guau, guau, guau! ¡Batalla campal ahí! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es esto? Entrenar topas. Ah, vale. Necesitas más influencia. Ver detalles. No, si solo tengáis a comenzar. ¡No, no, no! ¡Que empiezo! ¡Hola, que guapos! ¡Batallas campales! No, por favor, yo no quiero al mago. Que no sé usarlo. Tus escuadrones, eh... Eligen lo más, conviente L1 y R1. No. Entiendo. L1 y R1 y así voy a... Vale, vale, vale. C Ofus R1, elburgo... Que guapo, y atacan de lejos. Si... Vale, ¿Falta alguien por aquí? Vale Vale, ¿alguien más que quiera...? Cada jugador encuentra con una táctica especial. Vale Mantén R2 y elige la táctica. Vale Vale ¡Oh, qué bueno! ¡Dvity! ... ¡Así es el ratito! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Ahora voy a por la base final. ¡Suscríbete! 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 ¡Jimmy! Vale, entiendo. Y ahora ganaría de fuerzas, cosa que he gastado. Vamos a pedir gente, que vengan. ¡Vamos! Aquí eres de la montaña, si es que no hacía falta más. Y adiós. Ya podemos bajar. Muchos han quedado atrás. Anda. Primero los soldados. ¡Vamos! 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 No está nada malo. ¡Vamos! 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 Si hay un teleportal, puedes hacer el menú de ejércitos desde el menú principal. Vale. Vamos a ver el menú de ejércitos. Modificar ejército. A ver... No, solo tengo estos, así que tampoco tengo mucho que modificar. Vamos a ir contra esta, a ver qué se cuenta. Y guardaremos la partida. Aquí hay pocas cosas que nos han visto. Todos. Tengan cuidado. ¡Ah, no hay acceso! ¡Vamos! ¡Va! Vamos! ¡Suscríbete! ¡Para la falta de armas de fuego! ¡Aleluya! ¡Para la falta de armas de fuego! ¡Aleluya! Muy tranquilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, cogemos el cofre. Cogeré el teleportal para teletransportarme a un sitio para donde poder guardar. Aquí hay el anillo este que ya tengo. Ahí hay otro. Oye, ¿qué es ese bicho gigante que hay ahí? ¿O me lo parece a mí? ¿Eso qué es? Una campana pura. Vale. Vale, estamos en la llenura de Belegris, así que... Capítulo bastante completo hoy. Hemos conseguido cosas... Bueno, hemos hecho una misión nueva. Así que... Lo doy por satisfecho hoy. Ha salido una de las ruinas del silencio. A tu vista de teleportales. Pues eso, vamos a hacer un teleportal aquí. Y nos iremos... Vale, si nosotros estamos aquí... No, ¿dónde estoy yo ahora? Aquí. Pues vamos a irnos aquí, donde siempre. Vais a guardar la partida. ¿Sí? Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Espero que le deis un pedazo de like. Y nos vemos mañana con un capítulo nuevo de Ni No Kuni 2. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.